En estos ejercicios estamos planteando básicamente ecuaciones, hay que tratar de resolverlas como se pueda y una ecuación obviamente es una igualdad donde tengo una incógnita y yo voy a buscar que valores puede tomar esta incógnita para que satisfaga esta igualdad primero lo voy a hacer recurriendo un poco a los conceptos de elevar al cuadrado y demás o sea que mi z tiene que ser un complejo que elevado al cuadrado sea igual a menos 8i a ver, supónganse que menos 8i está representado acá abajo esto es menos 8 en el eje imaginario corresponde a menos 8i por escribirlo de alguna manera este z puede tomar dos valores, siempre hay n raíces enésimas de un complejo n raíces complejas o sea que va a haber un z0 tal que z0 al cuadrado sea igual a menos 8i y después habrá un z1 que haga lo mismo, que elevado al cuadrado sea igual a menos 8i ¿Cómo lo puedo plantear? ¿Cómo lo puedo buscar? Primero voy a buscar este argumento que es, este ángulo es 3 medios de pi, siempre vamos a trabajar en radiales como estoy hablando de una raíz cuadrada voy a dividir este ángulo en 2, me quedaría acá y a 8 que es el módulo de la longitud, le saco la raíz cuadrada esto es la raíz de 8 que aproximadamente es 2 y algo está entre 2 y 3 obviamente bueno y voy a tomar la mitad de este ángulo como argumento de este primer z0 este ángulo es 3 medios sobre 2, 3 cuartos de pi o sea que z0 será igual a algo que elevado al cuadrado me dé 8 o sea raíz de 8 por el coseno de este ángulo dividido 2, 3 cuartos de pi porque si lo multiplico por 2 3 cuartos de pi si lo multiplico por 2, perdón, lo voy a dejar así cuando lo multiplique por 2 me va a dar 3 medios más i por el seno de 3 cuartos de pi esa sería la solución van a ver qué pasa cuando lo elevo al cuadrado miren, z0 al cuadrado es raíz de 8 por perdón, raíz de 8 al cuadrado por coseno de 3 cuartos de pi o sea para elevar al cuadrado tomo el módulo de este y lo elevo al cuadrado se me va y me queda 8 muy bien con el ángulo que hago lo multiplico por 2 y por el seno de 3 cuartos de pi perdón, por 2 si hago estas cuentas me queda 8 por coseno, 3 cuartos por 2 es 3 medios de pi más i seno de 3 medios de pi que justo coincide con este el argumento es 3 medios de pi y el módulo es 8 ojo que los módulos siempre son positivos nunca digo menos 8 hago lido con eso bueno, ya tengo la primer raíz a mí me piden la forma binómica ¿qué me va a quedar acá? y me va a quedar que z0 es igual a 8 por el coseno de 3 medios de pi perdón, estoy mirando mal esto es z0 al cuadrado z0, tengo que sacarlo de acá es la raíz de 8 por coseno de 3 cuartos de pi el coseno es negativo y es raíz de 2 sobre 2 ¿si? más i por el seno que es positivo para este ángulo y es raíz de 2 sobre 2 quiere decir que z0 me queda si multiplico esto por esto es raíz de 16, 4 sobre 2 2 más 2i si elevan esto al cuadrado les va a dar menos 8 y si lo multiplican por sí mismo eso se lo dejo a ustedes yo lo hice en forma trigonométrica bueno y me está faltando una raíz porque dije que tenía 2 en este caso la otra raíz va a ser el opuesto no el conjugado esto es z1 y será raíz de 8 el mismo módulo que esta por el coseno de este ángulo 3 cuartos de pi más pi ven que le agregué medio giro pi radianes más i por el seno perdón i por el seno por el seno de lo mismo de 3 cuartos de pi más pi vamos a pasarlo un poco limpio me queda z1 igual a raíz de 8 por coseno de 7 cuartos de pi más i por el seno si quiero la forma binómica tengo raíz de 8 por coseno de 7 cuartos el coseno es positivo no es esto porque esto no vale 1 pero miro para que lado está me queda menos raíz de 2 sobre 2 perdón más y el seno es negativo menos i por raíz de 2 sobre 2 si hago la distributiva me queda 2 menos 2 esas son las dos raíces ahora voy a llegar a esos mismos resultados pero aplicando de forma automática la fórmula de de Moabre ¿si? bueno para eso a esto lo voy a llamar W y yo sé que z va a ser igual a la raíz cuadrada de W W tiene como módulo 8 y como argumento 3 medios de pi eso lo habíamos planteado acá cuando hicimos esto ¿si? W acá acá está ¿ven? eso es el menos 8 más i por el seno de 3 medios de pi muy bien quiere decir que el módulo de W es 8 y el argumento tita es 3 medios de pi ¿qué dice la fórmula de de Moabre? que si yo tengo voy a generalizar la raíz n de W voy a tener una raíz z sub k varias raíces perdón con k igual a 0 1 2 hasta n menos 1 que las voy a calcular así la raíz de índice n del módulo de W esto es un número positivo real positivo por el coseno de el argumento de W es 3 medios de pi más 2k por pi sobre n n es este índice más i seno de tita más 2k por pi sobre n mis raíces van a ser de esta forma y voy a tener desde 0 hasta n-1 son n raíces diferentes así que vamos a calcular con esto esa raíz obviamente me da lo mismo que allá z0 la primera con k igual a 0 tengo raíz cuadrada de 8 por el coseno de 3 medios de pi que era tita más 2 por 0 por pi todo dividido 2 más i por el seno de esto mismo sé que me queda 3 medios de pi dividido 2 y esto no aporta nada así que tengo raíz de 8 por 3 medios dividido 2 coseno de 3 cuartos de pi más i por el seno de 3 cuartos de pi esta es la primera raíz yo acá lo hice directamente pero ¿cuánto es 3 cuartos de pi? si pi es 180 pi sobre 4 es 45 por 3 me da 135 o sea que va a ser el coseno de 135 lo que vaya acá como está en el segundo cuadrante esto va a ser negativo igual al coseno de 45 me queda raíz de 8 por raíz de 2 sobre 2 negativo más el seno haciendo un análisis similar es i por raíz de 2 sobre 2 esto sale de trigonometría cosa que uno no puede no conocer tiene que acostumbrarse a trabajar a trabajar de esa manera más 2 por esta es la primera raíz que la teníamos acá y la siguiente es con k igual a 1 esta fue k igual a 0 esta es k igual a 1 z1 es la raíz de 8 por coseno de 3 medios de pi más 2 por 1 por pi sobre 2 ceno de 3 medios más 2 pi es esta misma cuenta sobre 2 raíz de 8 3 medios de pi más 2 pi son 7 medios de pi dividido 2 7 cuartos coseno de 7 cuartos de pi más i por el seno de 7 cuartos de pi esto ya lo habíamos hecho me da si quiero quedarme tranquilo elijo para ver si está bien una de las raíces o las dos y las elevo al cuadrado 2 menos 2i al cuadrado será igual a esto vamos a hacerlo 2 por 2 4 2 por menos 2i menos 4i menos 2 por 2 menos 4i menos por menos más 4i cuadrado esto es 4 menos 8i más 4 por menos 1 o sea que este término se me va con esto y me queda menos 8i ahí está resuelto el problema ¿si? usando los mismos conceptos porque la fórmula de Moab no sale más que pensar en esto de los giros de los argumentos muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!